Como todos sabemos, lamentablemente el profesor Julio Ferreri falleció el sábado y bueno, todos sabemos que fue una excelente persona, todos lo quisimos muchísimo pero yo le tengo un cariño especial porque él es el que me descubrió cuando mandó una canción para la radio de la escuela en plena pandemia no ha dejado de apoyarme, de alentarme, de motivarme en esto siempre me ha dicho que tengo una voz muy linda y que le doy para adelante siempre y yo nací para esto y él fue quien me mandó un mensaje después de esa tarde preguntándome si yo quería hacer esto hoy y yo le digo, la verdad no estábamos seguras porque cantar en mí no es un gran compromiso y ahora lo voy a estar haciendo en honor a él porque sé que si me lo propuso es porque me hubiese encantado escucharme así que, profe, donde sea que esté, esto es para ustedes y ahora nos haces a mí. Amén. 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 Que supimos conseguir, que supimos conseguir, coronados de gloria, vivamos. ¡Oh, juremos con gloria morir! ¡Oh, juremos con gloria morir! ¡Oh, juremos con gloria morir! ¡Gracias!